Ahora. Exministro Andrés Alamán. Estamos en vivo para Canal 24 Horas y por lo tanto vamos a seguir con esta transmisión. Se está dando a conocer el detalle de las personas que a esta hora no pueden ser parte de este sorteo. Recordemos, son todos los firmantes de la acusación constitucional más los integrantes de la mesa. Una acusación constitucional de 150 páginas y de un total de 7 capítulos donde se establece, por ejemplo, es una acusación constitucional, recordemos, impulsada por el Partido Republicano y donde se establece en el capítulo primero, mientras vemos en la imagen, cómo se van retirando las bolitas de aquellos parlamentarios que representan. Obviamente los números de estos parlamentarios que firmaron esta acusación constitucional. El capítulo primero habla del retiro de 149 querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el estallido social. Según los acusadores, dicen que esto constituye una violación flagrante a la Ley de Seguridad Interior del Estado, pues la ministra tiene el monopolio y el deber de ejercer la acción penal. Ese es el primer capítulo de 7 que contempla esta acusación constitucional. El segundo capítulo habla de la inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la propia ministra del Interior Izquierda Sitches y su comitiva en la localidad de Temo Cuycuy. Hablan en este capítulo los integrantes del Partido Republicano asegurando que la ministra no, obviamente no olvidemos que es la encargada de la inteligencia y la jefa de la policía y las fuerzas de orden. También fue, dicen ellos, en este nivel acusatorio echada de manera violenta a balazos de la comunidad de Temo Cuycuy y por lo tanto establecen este como una segunda causal, como un segundo capítulo acusatorio. En el tercer capítulo hablan de haber comprometido gravemente el honor de la nación al utilizar de manera imprudente e inoportuna el concepto de Walmapu. Se habla de esta polémica también en este nivel acusatorio mientras vemos como el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados ingresa ya el resto de las bolitas para ir sorteando a estos cinco parlamentarios que tendrán que componer esta comisión ad hoc que revisará el nivel contra la ministra del Interior. En el capítulo cuarto se habla de entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública. Recordemos, hablamos de este avión del que habló en una comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados la ministra del Interior. En el capítulo quinto se habla de dejar sin aplicación la ley de migración y extranjería. En el capítulo sexto la omisión de presentar denuncia y querella criminal contra Héctor Yaitul. Y en el capítulo séptimo ignorar los resultados y las recomendaciones de la aplicación del estado de emergencia en las regiones de la Araucanía y Bio Bio. Recordemos, algo que además se va a votar en la jornada de mañana acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia de carácter acotado, como le ha dicho el gobierno. Algo que además genera tensión al interior del Parlamento, entendiendo que hay muchos partidarios del gobierno, del corazón del gobierno de aprobado de dignidad, que no están de acuerdo con esa medida. Ahí está el resumen de los siete capítulos acusatorios que contempla esta acusación constitucional contra la ministra del Interior y que empieza su transmisión formal durante esta jornada. Se acaba de dar cuenta en la sala de la Cámara y ahora se procede al sorteo de estos cinco parlamentarios que compondrán entonces esta comisión que va a revisar la acusación. En términos de plazo, lo que se hace a partir de ahora es que se tiene un plazo máximo de seis días para notificar a la acusada, en este caso la ministra del Interior Izquierda Sitches, que de hecho llegará en los próximos minutos acá al Congreso Nacional porque participará de una sesión especial del Senado por materias de seguridad ciudadana. Se va a notificar y mientras eso ocurre, la comisión puede empezar a sesionar y a invitar personas que puedan ir analizando este nivel acusatorio. Estamos a solo segundos de tener los primeros nombres. Ya el secretario general empieza a dar vuelta esta tómbola tradicional con la que se definen los nombres. Vamos a tener al primero. El secretario general busca la lista, obviamente, de los números de cada uno de los parlamentarios. Y tenemos al primer nombre. Gracias. María Candelaria es la segunda, el primer parlamentario sorteado fue Cristian Matos. Vamos a escuchar al tercer sorteado. Número 124, doña Natalia. Bueno, llevamos cuatro nombres, entonces, por ahora, Cristian Matenson, que es independiente, integrante de la bancada de Gópolis, y María Candelaria, que es del Partido Comunista, Natalia Romero, de la Unión Demócrata Independiente, escucharemos al último. Fernando Borges, de la Unión Demócrata Independiente, fue el cuarto, y el quinto fue el diputado también de la UDI, Cristian Moreira. Repasamos entonces rápidamente, Nicolás, este sorteo, el diputado Cristian Matenson, que es independiente, pero integrante de la bancada de Gópolis, María Candelaria Acevedo, integrante del Partido Comunista, es la segunda sorteada, Natalia Romero, Fernando Borges y Cristian Moreira, los tres últimos de la UDI, son quienes van a analizar este nivel acusatorio de siete capítulos contra la Ministra del Interior. Por la composición solamente, Nicolás, de esta Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, ya podemos decir que hay una clara tendencia a que esta acusación, al menos, insistimos, en esta etapa preliminar de análisis, va a ser favorable a los acusadores, entendiendo que la mayoría de sus integrantes es de la oposición, quienes han cuestionado fuertemente el rol que ha cumplido la Ministra del Interior, Iskia Sitches, desde que asumió su cargo el 11 de marzo. Siete capítulos acusatorios, 150 páginas en una comisión que va a empezar a sesionar en las próximas horas y que tendrá a su cargo, obviamente, el análisis de esta acusación constitucional. Lo que haga la comisión, obviamente, no es vinculante a lo que pase en la sala. Recordemos que la sala es la soberana, la sala es la que define si es que se procede o no a declarar admitida a trámite esta acusación constitucional y si es que esto llega a ocurrir, esto pasa al Senado y tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, si es que en la sala de la Cámara se configura una mayoría para que se apruebe esta acusación constitucional, la Ministra del Interior, solo en ese caso, si es que esto pasa al Senado, ella queda suspendida de sus funciones hasta que el Senado actúe como jurado. Si es que acá en la Cámara se rechaza esa admisibilidad o bien se acoge a la cuestión previa, esto llega hasta acá y la Ministra Sitches puede seguir a cargo de todas sus funciones. Siete capítulos, 150 páginas, que empieza su historia. Esta segunda acusación constitucional en esta legislatura, la primera contra una autoridad de gobierno del gobierno de Gabriel Pórez. Si tú lo hacías, Kevin, porque desde el análisis político, porque aquí hay una acusación constitucional, pero tiene un carácter político, ya entrar a debatir eso no tiene mucho sentido, digamos. Y por ese segundo punto, relevante también hacer el contexto de esta presentación, de nivel acusatorio por parte de la bancada del Partido Republicano, pero que no concita todo el apoyo de la oposición. Entonces, también va a ser relevante, claro, la Comisión Revisora va a ser el insumo para lo que van a tener los diputados o diputadas ante una eventual cuestión previa o el proceso que se sigue, pero de todas maneras para ir viendo cuáles son las definiciones de los partidos de la oposición con respecto a esta acusación, desde la Comisión y lo que siguen adelante. Justamente, y por eso marcábamos el punto que lo que haga la Comisión no es vinculante a lo que sucede en la sala. Y por lo mismo hablamos que cuando hay una mayoría de oposición, lo más probable es que se configure que esa Comisión recomienda aprobar la acusación constitucional, porque allí finalmente no se toma todas las definiciones, sino que se marca un punto político. Pero claro, esto ha traído divisiones al interior de la propia oposición. Se habló en algún momento de parte de la UDI, de Renovación Nacional, de Evópolis, que son los partidos que finalmente, la UDI y Evópolis, que están dentro de esta comisión, de alguna manera con algunos representantes, que se habían apurado en tomar esta definición, que debió haberse hecho una interpelación a la Ministra del Interior antes de presentar este nivel acusatorio. Finalmente se presenta, de todas maneras, con estos siete capítulos y veremos cuál va a ser la historia. Si es que se configura una mayoría dentro de la comisión, que eso es lo más probable que ocurra, pero qué va a pasar en la sala de la Cámara donde se va a tomar esta definición. Si es que se respalda la admisibilidad de este nivel acusatorio o bien si es que esto queda desechado y llega hasta aquí nomás este proceso. Veremos lo que pasa. Este proceso recién está comenzando, así que vienen largas semanas de discusión sobre esta acusación constitucional contra la Ministra del Interior, que, insistimos, llega a los próximos minutos acá al Congreso Nacional para participar de una sesión especial de la Sala del Senado por materia de seguridad ciudadana. Ahí, obviamente, la pregunta sobre su acusación constitucional y también sobre lo que se viene mañana por el estado de excepción constitucional, serán parte de la agenda de los medios con la Ministra del Interior. ¡Gracias!